No sé, nada, nada ¡Obvio que voy a poner a ganar un papá! ¿Cómo lo pongo ahí? ¿Vos estás jugando? Yo estoy en esta. ¿Lo estás jugando? ¿Este control está para acá? Ah, está listo. Quedate Omega, quedate Omega que jugamos. Hacé check-in. Pará, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué no está el resultado? A Felipe no le están dando el NFC El amigo, parece que murió Force4 ¿En serio? ¡Murió Force4 el candidato al título! ¿En serio? Está registrando Está haciendo la voz Para poner otro. Decirle que dale, que lo registre Que no se da el pelotudo Bueno, que lo van en el Joy-Con A ver, a ver, a ver Vida base de Erdoge. Omega, ¿me escuchaste? Arrancamos contra mí en Losers Estoy río por las dudas No sé si me escuchaba El hermano de Sapo y Enema El hermano de Sapo y Enema El hermano de Sapo y Enema ¿Quién conoce a Enema? Sapo número 2 ¿Te acordás que eran todos Sapo? ¿Con qué están juntos jugando? El hermano de Sapo Yo creo que en la descripción de un momento decía Sapo 1 Si juega a tal personaje es Sapo Bueno, vamos Marcio Darío, eh Vale, este hijo de puta Ah, este hijo de puta Yo tiro a dos y le rompemos el orto Tires Mayer, dale Nerf, Nerf, vaya, otro Uy, va por el Spike, cojo el gol Tires Mayer Vos tome parre a la cosa Vos, ¿qué está pasando? No vete en un parrito macaco y a mí me meten Tires de puta Ahora te atacas, tisolete Cargue, cargue, cargue No, te como la bolacha Me voy a ganar Tire Nerf, tire Nerf Tire Nerf Esos dos, oye Bueno Arrancó Trim contra Trim contra quien acá? Contra Rosalina Trim contra la roca Rosalina acá Y allá se arrancó Oh, el Aptit El Aptit Y qué pasó con 11 el Cifá 40 minutos de set vienen Y el tipo marca están 0-0 aparte No se lo traigo El Ler Vamos, vamos Dóble Town, doble Town, papá Clip El Ler a doble Town, te olvidate Vuelve el stage, por favor, te lo pido. Este es el peligro, loco, tal personaje que no pueden volver. Me cagaba. ¿Qué le cerra el león? ¿Ven cómo salta? Tira. ¡Vaya por el SPYKE! ¡Vale, carajo! ¡Vale, carajo! No está Marcelo. Olvidate, es winner. Si ganá, no cruzamos. El ganador de esto va contra el ganador de Trim con su Dark Samus y la Roca Rosalina. Bueno, acá... Brian, desde su experiencia... Acá está pidiendo una foto, Gael. Bueno, después este game se pide fotos. Crie, cuidado de pedirle fotos. Se dice... Tenemos acá al lado el game de Trim contra Gael y según su experiencia dice que está totalmente bufiado. La Rosalina Roca. ¡Fuegos más! ¡Fuegos más! ¡Tuca! ¡Vamos arriba! Cargado hora y media. ¡Vamos nosotros! Bueno, el sistema de este no está funcionando. Pensá que capaz no es Kael, es Blasam con la cuenta de Kael. Está re pirateado hasta hoy. ¿Por qué sería Blasam? No, Blasam tiene sí. Blasam tiene todos los trucos. Bueno, uno a cero. Bueno, uno a cero. Uno a cero nosotros. Sólida victoria. Un spike. Muchos jugadores mayes. Otros pibes. Eh... Vos, vos, vos... Vos hay... ¿Tienes que animas que ir a Zifa? Zifa y hombre estamos hablando acá. Todo a base de Upwatch increíble. Están jugando. Todo mucho. Vos, pero están así una hora y media jugando, boludo. Quiero regalar la plata esperando el Upwatch. Vos no sé contra quién me toca. ¿Quién ganó? Contra Psycho pero voy el club. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Pero quién dijo no llego a Quintel? ¿Quién cruce contra quién me toca losers? Bueno, todos son parte de Zifa. Ta, pero Psycho está. Psycho está. Psycho está ahora, así que a los pequinis jueguen. Ah, en pequinis jueguen. Reca for Ash. Olvídate de Taunt. Papita. Juega más. Ay, como no pego. Ah, bueno, arranca Felipe Patel. Merda. ¡Más macho! La puta. Yo te dije que me tocó un regalo muy complicado porque era de abajo y no saltaba, pero ahora... Parejo. Están en game 1 todavía. ¡FORMAR! 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 Tienes que lo carga 2 horas. ¡FORMAR! 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 Cada día menos vivo a los 12. Cada minuto que pasa. ¡FORMAR! Ya metimos ataque todo el Z anterior. Estoy seguindo. Va, acá no se me lo enseñe. ¡FORMAR! 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 Os vas a colgar. ¡FORMAR! ¡Nerd con el culo! ¡Olvídate! ¡FAPOTA! ¡Sigue el primero Tristock! ¡Acá lo tenés! ¡No, no! Este mira si es malo, malo, malo. ¡Sigue pide el Spike! ¡The Spike! Sigue pidiendo Spike acá Trismas, Susambi ¡Nerd, round! ¡Otro Ner! ¡Oh no! ¡Casi que planta un árbol acá he! Deripi perdió con Gab Con el Ken de Mitsu ¡Fobar! ¡Más! ¡Tristoc, papá! Acá lo tenés, al candidato Jeje, Omega, sos una pija Sos una pija de tu bicho Ya, ahora cortamos 2-0, voy contra el ganador de Kyle Trim Entonces tengo que citar a la arena A Elon Shels ¿Te parece si tú subas después? Y no tienen dos switches Porque el switch de Felipe no registra Bueno, entonces te voy a citar a Gerings, que juega a Winner Semis con Aminas ¿Vos sos una pija de mi? ¡Ah! ¡Fight! Bien, pa' que yo, bueno, pa' que uno Si lo dorsamos acá Che, si Faisaico, está, vos si llevan de Q Que se manejen, ya no regulo más gente Me pudieron Podrían de Q ¡Gracias!